Creo que desde el principio intentamos ir a por el partido, por el resultado. Bueno, no ha podido ser. El equipo en la primera parte estuvo bastante bien. Un juego bastante dinámico, bastante vertical. En la segunda parte bajamos un poco y no fuimos capaces de marcar un gol más para salir aquí con la victoria. Pero bueno, miércoles tenemos otra dura prueba y hay que seguir. Hoy en día el fútbol es complicado. En la primera parte tuvimos un mayor dinamismo y fuimos capaces de generar bastante más ocasiones, bastante más juego ofensivo en la segunda parte. Creo que fuimos demasiado... un juego demasiado horizontal. Cada vez que tenemos oportunidad de filtrar un pase por dentro o no éramos capaces o tardábamos un pelín, que evidentemente es la jugada más complicada, porque se encierra mucho. Pero bueno, hay que seguir y lo dicho, el miércoles tenemos una nueva prueba y ya está. No hay tiempo para lamentarse, solo tiempo ahora para recuperar, trabajar, mejorar y ganar partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!